Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mediomotos, en esta ocasión les voy a hablar lo que me gusta de la Pulsar 180 ya que si me piden de que hablen de lo que no me gusta, es solo una cosa, su iluminación original no es tan potente bueno, empecemos con lo que me gusta primero, esta Pulsar ya lleva 14 meses conmigo y la mayor parte del tiempo ella ha estado parqueada a la intemperie con una pijama y no se ha oxidado absolutamente nada tiene muy buenos materiales segundo, su suavidad, la moto es super suave, pero eso no dura para siempre a los 4 meses de haberla sacado de agencia, el embrague se puso algo duro procedí a lubricar la guaya con aceite muy viscoso, en este caso valvulina 140 y hasta el momento sigue super suave el embrague y el acelerador me gusta mucho también su suavidad y confort a la hora de coger carretera porque tanto el piloto como el pasajero van muy cómodos y estables algo a destacar en que cuando me entregaron la moto, ella vino en la parte trasera muy suave la suspensión vino en la posición 1 y yo la puse en la posición más dura que es la 5 y quedó demasiado dura entonces la puse en la posición 3 y esta es la mejor posición la moto es un sofá, así se vaya uno solo o con pasajero otra cosa, sus cambios son demasiado suaves eso sí, esos primeros 2000 kilómetros son algo duros tercero, su economía, esta moto maneja muy buen consumo de combustible hace una semana le hice la última medida y con 2 galones me hizo 300 kilómetros es decir, que por galón me está haciendo 150 kilómetros con un manejo normal, ni lento ni rápido ya si se le da duro a la moto, se hace 130 kilómetros por galón cuarto, sus repuestos son muy baratos por lo general, Bayas maneja un precio acorde y Auteco un buen stock de repuestos en Colombia quinto, la moto es muy agradecida, no molesta por nada acá en la casa ya se han tenido varias Pulsar 180 mi hermano viajó mucho con una se fue para La Guajira, Santa Marta, Coveñas en fin, para muchos lugares y la moto nunca falló sexto, sus frenos son muy buenos el delantero me gusta mucho el trasero frena bien esta Pulsar que tengo tiene campana en el freno trasero a la mayoría de dueños de esta motocicleta no les gusta desde que la saqué de agencia el freno trasero frena muy bien y cada 2 meses le hago un muy buen mantenimiento lijo la campana con lija de agua y también lijo las zapatas lubrico los componentes móviles de la campana y el freno queda como nuevo y agarrando de maravilla como último paso a darles una recomendación no esperen que la moto les pida un mantenimiento correctivo dedíquenle una hora un domingo al mes para darle un mantenimiento preventivo es fácil, revisar batería, estado de líquido, bornes revisar líquido de frenos, revisar si la mordaza delantera necesita lubricación en su parte móvil y limpieza igual con el freno trasero revisar esta de guayas esto aplica para cualquier motocicleta revisar si las válvulas están sonando o si están acorde a lo que dice el manual revisar si el carburador está sucio o no esto puede revisarse cada 5000 kilómetros cada 6000 kilómetros si el carburador está sucio si hacen esto van a ver que su moto siempre va a mantener como nueva yo le hacía esto a mi libero y por 5 años siempre estuvo perfecta hasta el día que la vendí por lo general cuando vemos una moto en mal estado no es por la marca de esta siempre suele suceder por un mal cuidado bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like